Hola amigos al otro lado de la pantalla, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión he decidido iniciar el video presentándome ya de que hay mucha gente nueva en el canal Así que pues para que me conozcan un poco pues haré esta pequeña presentación en español y en japonés Así que pues vamos a iniciar y después de terminar esta pequeña presentación Iniciaré a contestar sus preguntas que muchos de ustedes me dejaron en una publicación que hice en la comunidad de Youtube Así que ahora sí, iniciemos Me presento, chico shokai suru Hola mi nombre es Aizu Arashi, mucho gusto Konnichiwa, watashi wa Aizu Arashi desu Yo soy del país de México Para ser más precisos del estado de Oaxaca Watashi wa mekishiko no kuni Oaxaca shushushin desu Tengo 18 años Watashi wa yuhashi saiz desu Me encantan las piñas, realmente me encantan Pineapple ga daizu ki Mi color favorito es el azul Por si se lo preguntaban Watashi no suki nairo wa au desu Ahora vayamos a responder sus preguntas Imanata no shitsumon ni koteimae shou Comenzamos con las preguntas ¿Alguna podríamos ver tu rostro? ¿En serio? Hontoni, estás viendo mi rostro ahora ¿Cuándo me vas a enterrar vivo? Momento, si tú sigues libre Entonces ¿Quién es la persona a la que enterra ayer en mi patio? Oh no, me equivoqué de persona, ¿verdad? ¿Tienes steam? No amigo, todos los juegos que tengo son pirateados Pero claro que tengo steam Carita asombrada Eh, bueno, pasemos a la siguiente pregunta ¿Tienes serie que quieres recomendar? Pues normalmente les recomendaría a Yakuzu con Neverland Pero viendo que la segunda temporada se está alejando bastante del manga Pues solamente puedo decir que no No tengo ninguna serie que recomendarte ¿Cómo ves a Yaddy? Con los ojos ¿Qué hora si llegara un día que te deje degustar las piñas? Shhh, no los escuches Yo siempre te voy a amar, hermosa piña Siempre ¿Cuál es tu canción favorita? Me encanta la canción Rolling Gear del compositor Wawaka ¿Te gusta la mermelada de piña? No me gusta Me encanta la mermelada de piña ¿Tu sabor de papitas favorito? Pues me gustan las papas chips sabor fuego Por cierto, esta no es una promoción pagada Pero estaría genial que me promocionaran ¿Algún día mostrarás tu rostro? Saludos ¿En serio? ¿En serio? Estoy mostrando mi rostro ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más quieres? Oye, hablando de stream ¿No manejas directos en plataformas Facebook Gaming o Twitch? En Twitch es más recomendable Por supuesto que te seguiré Si lo anuncias Pues claro que sí hago directos Y lo he repetido constantemente en mis videos, chicos Hago directos por Facebook También casi todos los días De martes a viernes De 9 de la mañana al mediodía Y también de 6 y media de la tarde Hasta las 9 de la noche Y los sábados y domingos a las 6 de la tarde Ah, en adelante Y pues los lunes no ¿Por qué? Porque no me gustan los lunes Me da flojera los lunes, carajo Así que recuerden seguirme por Facebook Les dejaré el enlace en la descripción ¿Qué hay en ese rostro? Pues veamos Dos ojos Una nariz Una boca ¿Cuántos juegos de consolas tienes? Pues tomando en cuenta El número de consolas que tengo Cero juegos No tengo consolas Así que no tengo juegos de consolas Me encanta tu trabajo Deberías tener miles de visualizaciones en Face Lo sé Respuesta para los que dicen Que si va a mostrar su rostro Es un no Al fin Al fin hay un contenido común De lo que significa ser VTuber Al fin Gracias Espíteros del internet Hinashi dijo que sí Lo liberarías del sótano No sé Él dijo eso ¿Boda? ¿Con quién? ¿Y cuándo? ¿De qué hablamos? Frío o calor Definitivamente me gusta el K ¿Por qué hace tanto calor Si estamos en octubre, güey? ¿Qué pedo con este clima, loco? El frío Definitivamente el frío Aquí mi gran pregunta ¿Los tacos con o sin piña? Es bastante obvio ¡Con piña! ¿Te gustan los dinosaurios? Sí, sí, sí Bastante De hecho Me robé del museo estos huesos ¿Qué? ¿Es algo ilegal? ¿Cuándo madimos Polonia? El lunes sin falta, carnal ¿Cómo estás? Yo muy bien Hola, Insu ¿No juegas alguno de los siguientes? La Royal Garena Speed Dreamer Mobile Legends Bang Bang Date Online Una hora después Spirit Playback Princess Connect Redive Eh... Juego Genshin Impact Ok, supongo que dejaré preguntas importantes Tres razones por las que la piña es la mejor fruta Razones Es dulce Es deliciosa Y si tú me inicias a molestar teniendo una piña en la mano Te voy a dar de a piñazos ¿Cómo surgió tu nombre? Con letras, supongo ¿Y debería ser ilegal que las cacerillas no lleven queso? Espera, ¿no es ilegal? Oh, no Entonces he encerado personas inocentes ¿Hineshinashi subirá videos en su cuenta de YouTube? No sé cómo responderte ¿Conoces el té de piña? No, hasta que me lo mencionaste Y si... Y si es sí, Hugo No lo he probado, pero quiero probarlo ¿Algún día mostrarás tu rostro? Volvemos con la borral trigo, carajo ¿Crees que llegarás a ser aún más conocida? No sé, como cuatro años siendo artista virtual Y como casi dos años siendo vtuber No, a estas alturas no voy a llegar a ser conocida nunca, carajo Si alguna vez llegaste a pensar en dejar de hacer esto ¿En dejar de hacer videos? Tal vez Pero pues aquí seguimos Si México invade Australia ¿Cuántos canguros le toca agarrar esas piñas a cada mexicano? A ver, a ver Vamos a comprobarlo A ver, canguro Hoy te voy a partir la piñata, madre A ver, canguro Me la pelas Au, au, au ¿Cuál es tu vtuber favorita? Sin duda mi vtuber favorita Es la única, inigualable y gran primera vtuber Barbie Me encantan sus videos Son de la más alta calidad Realmente les recomiendo el contenido de esta chica vtuber Si pudieras escapar a Latinoamérica ¿A dónde irías? Sin duda me iría a Japón ¿La pizza con o sin piña? Obviamente con piña ¿Quién se la come sin piña? Pineapple on pizza Yes, I approve I approve Pineapple on pizza, yes Justice He visto que algunos vtubers dejan de ser 3D y pasan al 2D ¿Tú también dejarás de ser 3D algún día y serás 2D? Ahora soy 2D Bueno, ya hablo en serio La verdad es que el 2D es muy, muy caro chicos Y yo como artista virtual no me conviene Porque debo que utilizar mis modelos 3D Para mis conciertos de ilusión holográfica en las convenciones Para mis conciertos virtuales Para videos como estos Entonces en mi caso ser 2D no me conviene Además de que viene con varias limitaciones Se verá bien estéticamente Pero son caros Menos caros como de los 3D claramente Pero siguen siendo caros Y solamente se ven bien en stream Pero en videos O para interactuar O para conciertos No son usables Así que no Ser 2D a mi no me conviene Además muchos ya se han acostumbrado a verme en 3D ¿Y tendrás de nuevo colaboraciones con demás VTuber? Tú solamente espera y está dependiendo el canal para poder ver eso Sí, sí, sí ¿Cuándo haces video? Supongo que ahora mismo ¿Hace cuánto empezaste? Como artista virtual hace 4 años Como VTuber hace 2 años Soy nueva aquí Espero divertirme Bienvenido ¿Qué sientes ahora con tener experiencia a diferencia cuando iniciabas con el 3D? ¿Que no tenías práctica o idea de cómo usarlo? Pues ahora trabajo mucho más fácilmente Y aprendo a utilizar herramientas de formas correctas Que me permiten hacer el trabajo de una mejor manera Y mucho más rápido Obviamente la práctica es el maestro ¿Cómo estás de salud? Salvo por mi dedo que parece un frijol Me encuentro bien ¿Crees que algún día te expondrías O que te veamos en tu stream ¿Cómo eres físicamente? ¿O otra vez me están viendo? ¿Por qué siempre hacen esa misma pregunta? Aunque sé cómo eres Gracias, güey Te faltó poner ahí el enlace de una foto mía Gracias, gracias Nadie te preguntó, pero gracias ¿Qué le dirías a Lightshot de pasado? ¿O qué te diría el Aysu del futuro? Aysu del pasado Eres una lenteja ¿Por qué me sigues diciendo Destiny? ¿Por qué te sigues poniendo un nombre tan difícil de pronunciar? ¿Te gusta la pizza con piña y jamón? No me gusta, me encanta ¿Te gusta el taco al pastor con piña? Pues sí, lleva piña ¿Cómo no me va a gustar? ¿Te comes el centro de la piña? Pues sí, güey, no mames Obviamente, no hay que desperdiciar, chicos ¿Te has escaldado con la piña? Solamente cuando era pequeña ¿Conoces el baile de flor de piña? Y si lo conoces, ¿harás un video tú bailando eso? ¿Qué me cuentas? Yo inventé el baile de flor de piña Aquí me pregunta ¿Cuándo nos organizaremos para conquistar el mundo e incendiar el sol? Al 29 de febrero sin falta, carnal Ok, aquí voy ¿Qué planas hacer en el futuro? Más videos y más directos, obviamente Te sigo desde hace un rato Y quiero saber si traerás pizza con piña al sótano o algo de comida ¿De qué hablas? Yo no tengo sótano ¿Stremeas? Sí, como ya dije anteriormente En Facebook Así que dejo la descripción del canal Aquí en la descripción ¿Cuántos años tienes? 18 Pizza con piña o sin piña Obviamente que con piña ¿Cómo se siente ser un youtuber que casi conquista el sistema solar? Es Es Muy ñe Gracias No sé por qué Pero de nada Oye, soy casi nuevo El canal de YouTube Revitul Un mil pregun... ¿Qué? Oye, soy casi nuevo El canal de YouTube Revitul Un... Mi perguanta Es si eres de México Sí, soy de México Dos Mi perguanta Es por qué Nombre de Aizu Pues porque así me pusieron Mis padres Mis creadores ¿Te gustaría que te metan en un ship Rando como ánimo? No, es que me guste Pero tampoco que me disguste Es lo que ustedes quieran hacer Además ya me metieron ahí en un ship Con... Con Megan Y... Y pues también estoy con el sim de Hidnashi Así que pues Ni me gustaría Ni me molestaría Me daría Igual ¿Eres de Chihuahua? Nope ¿Qué edad tienes? 18 ¿Cuál es tu estilo de vestir? El que estás viendo ¿Y cuándo mostrarás tu cara? La estás viendo ahora mismo Carajo ¿Pero saben qué? Ya me harté de que siempre me estén preguntando ¿Cuándo van a ver mi cara? ¿Cuándo voy a mostrar mi cara? Y ya me he hartado Así que Es momento de hacerlo O nunca Es momento de aclarar este asunto Para que tal vez si lo hago Me dejen de decir ¡Muestra tu cara! ¡Muestra tu cara! Así que vamos a hacerlo Carajo Ya me harté Ya me cansé Ya no aguanto Ya no aguanto más Por cierto Esto es un meme de la rosa de Guadalupe Vamos a hacerlo Carajo Pues bueno Es momento de hacerlo Ha llegado el momento de la verdad chicos Pues la verdad Si estoy un poco Nerviosa Porque bueno Pues ya saben Pero pues Con tal de que se callen Y dejen de andar preguntando Pues aquí voy Así que Bueno ¿Listos? ¿Listos? ¡Aquí estoy! ¡Pueden ver finalmente mi cara! Bueno amigos Ahora es el momento de responder esta pregunta De una forma bastante seria Es la verdad Es que yo no entiendo muy bien Que le pasa a la gente Al momento de preguntarle A un VTuber Cuando va a mostrar su rostro real Cuando va a mostrar una foto De como es físicamente O que se describa tal y como es físicamente En el mundo real Porque ¿A qué te va la razón Por las cuales las personas Decidimos ser VTubers? Uno Porque queremos meternos seriamente En el papel de un personaje Queremos interpretar seriamente A un personaje Pero sin tener que comprometer Nuestra identidad Y también queremos proteger Obviamente nuestra privacidad Chicos Entonces es muy incómodo Cuando te están recordando ¿Por qué? ¿Cuándo vas a mostrar tu rostro? ¿Cuánto vas a mostrar tu físico? Porque Realmente Tú te metiste a ser VTuber Precisamente Porque sabes Que nunca vas a mostrar tu rostro Y si eres de esas personas Y si eres de esas personas Que se excusan diciendo Pero es que ya he visto A VTubers Latinos Mostrar su cara Su rostro Piénsalo Se metieron realmente Porque querían ser VTubers O se metieron solamente Por la moda que inició Porque los que estamos Desde antes de la moda Obviamente Que queremos cuidar Nuestra privacidad Chicos Y nos estamos metiendo Seriamente en un personaje Entonces Es como que Están ayudando a romper Esa magia En pleno canal Pleno stream Recordándonos constantemente Que no somos reales Porque tú no creerás Que realmente Allá afuera en el mundo Hay una chica adicta A las piñas Que anda dándole De piñazos A medio mundo Y también De que le andas Diciendo lentejos A todos Los VTubers Somos una mezcla De la persona Que hay detrás O sea Mezclando experiencias De vida Y anécdotas Pero a la vez Mezclando la personalidad Del personaje Que estamos interpretando Somos una mezcla De ambos Y eso es muy bonito Chicos Y pues Obviamente Es muy raro Que un VTuber Realmente muestre Su rostro Cuando vas a ver Aquí suena a Mirai Akari A Kaguya Luna Alguna chica de Hololai Haciendo un video De increíble Y te muestro mi rostro Y así soy realmente No Porque eso Simplemente rompe La magia del personaje Realmente lo rompe Y pues ya sabes Ya te quedas con esa mentalidad De la persona Que hay detrás Y pues mejor Es mucho mejor Pues no mostrar La persona que hay detrás Del personaje Para quedarte con la imagen De ese personaje Que estás actuando Así que pues Ya en serio Dejen de hacer esa pregunta Porque créanme Que es muy Muy incómodo Y bueno amigos Otro lado de la pantalla Eso sería todo Por el video De esta ocasión Espero que lo hayan disfrutado Y pues disculpen Que me haya puesto Sería con la última pregunta Pero la verdad Es que estoy harta De esta pregunta Bastante harta Y pues les agradecería Que pues Los que vieron este video Tomen en cuenta Mis palabras Y pues chicos Realmente muchísimas gracias Por su apoyo Y los espero En un próximo video O directo Al otro lado de la pantalla Ahora sí Si me disculpan Hay una piña Que debo cazar Y bueno amigos Otro lado de la pantalla Eso ha sido El video De la semana Un mes Bueno Para los que Para los que son nuevos Pues deben saber Que yo hago Este tipo de videos Pero el proceso De edición Es mucho más largo Porque primero Debo grabar Luego capturar El movimiento Luego corregir El movimiento Luego mover La cámara Luego editar Es todo un proceso Entonces estos videos Los hago Sí Pero son menos continuos Entonces para estar Teniendo activado El canal Voy a estar subiendo Este contenido Pero a la vez También voy a estar subiendo Algunos clips De los directos Y pues igual Les recuerdo Que hago directos Por Facebook Por si gustan Seguirme Y también Puedes seguirme Por Instagram Que es donde Actualizo las historias En que me encuentro Trabajando Y pues les muestro El proceso Que utilizo Para crear mis videos Así que chicos Espero que Se hayan divertido Y los espero En un próximo video O directo Al otro lado De la pantalla Adiós